Es realmente sobre la oferta educativa para el 2018 que realiza el SENA. Hasta el 13 de noviembre, el lunes 13, están abiertas las inscripciones para todas las personas que quieren ingresar al SENA a procesos de formación. En el caso del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, son 870 cupos en 21 programas de formación. Bueno, ¿cómo pueden hacer las personas para acercarse? ¿Qué requisitos necesitan para poder inscribirse? ¿Dónde se pueden inscribir? Bueno, para ingresar es relativamente fácil, es entrar a la página del SENA, www.sena.edu.co, en la pestaña ¿Qué quiero estudiar? Allí aparecen desplegados todos los cursos que hay de nivel nacional que realiza el SENA. También lo puede hacer a través de la línea nacional, que es totalmente gratuita, 018.091.0270. Los requisitos dependen del nivel de formación al cual accedan. Si es tecnólogo, que es el más alto de los niveles de formación que nosotros realizamos, se requiere ser bachiller y haber presentado las pruebas CITES. El de técnico, pues haber cursado noveno grado y para auxiliarios y operarios, pues no hay requisitos de formación. Bueno, cuéntenos un poquito de las ofertas que hay para el año 2018 que ofrece el SENA. Bueno, para el año 2018, primer trimestre, estamos ofertando lo siguiente. En el área administrativa, gestión administrativa, gestión de propiedad horizontal, gestión de talento humano, gestión documental, asistencia administrativa, contabilidad de operaciones comerciales y financieras. En servicios con metodología, cocina, mesa y bar, bartender, venta de productos y peluquería. En el área industrial, confección industrial de ropa deportiva, soldadura de productos metálicos, construcción y montaje de instalaciones eléctricas, análisis de muestras químicas, mantenimiento de equipos de cómputo, diseño y instalación de cableado estructurado. En el área de nuevas tecnologías, animación 3D, sistemas y animación digital. Y en el área medioambiental, gestión ambiental. Estos son los 21 programas que nosotros ofertamos en Soachi y Ciudad.